En tu mente mil preguntas hay y tu corazón no hay a una respuesta Solo tiene que latir y te mata la curiosidad Solo te queda escuchar a tus amigas hablando de la pasión de piel a piel Niña, ven toma mi mano Niña, tocaré tu pelo, tu cintura Yo te besaré y saciaré tu curiosidad Niña, ven toma mi mano Niña, tocaré tu pelo, tu cintura Yo te besaré y saciaré tu curiosidad En mi escuela crece más tu mente, mientes cuando dices que cumpliste veinte Seguro no llegas ni a dieciséis Niña, ven toma mi mano Niña, tocaré tu pelo, tu cintura Yo te besaré y saciaré tu curiosidad Niña, ven toma mi mano Niña, niña, mil preguntas tú tienes Respuestas no hay Niña, ven toma mi mano Niña, y te mata la curiosidad Niña, solo a tus amigas te queda escuchar Niña, ven toma mi mano Niña, ven toma mi mano Niña, te besaré, te mimaré, mil cosas bonitas yo te enseñaré Niña, ven toma mi mano, niña Tu príncipe seré y te hablaré de la pasión de piel a piel Niña, ven toma mi mano Niña, ven toma mi mano Niña, dilo trombón Niña, ven toma mi mano Niña, ven toma mi mano Te cuidaré yo, yo niña